El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Aval Medina, recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez y de La Pampa, Oscar Jorge, con el objetivo de seguir trabajando sobre la resolución definitiva del Convenio Marco sobre el Río Atuel, firmado entre ambas provincias en el año 2008. En un conflicto que lleva décadas, los gobiernos de ambas provincias y el Gobierno Nacional trabajan en forma conjunta para lograr un acuerdo. El río Atuel es un curso de agua andino que nace en la provincia de Mendoza, recorre el sur de ese estado y luego surca el noroeste de la provincia de La Pampa, y los puntos que generan diferentes interpretaciones se encuentran en relación con la corriente mínima de agua. La reunión fue la segunda que Aval Medina tiene con ambos gobernadores en relación a este tema, y se concretó a pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según se informó oficialmente. Al finalizar el encuentro, los funcionarios coincidieron en la importancia de estas reuniones en las que se continúa con los avances sobre los tópicos pendientes del convenio para poder ponerlo en vigencia.